Hola, vamos a hacer unos posavasos con pajitas en vez de con hamabits. Yo voy a hacer posavasos pero podéis hacer cualquier otra figura que queráis con este método. Lo primero que voy a hacer es dibujar una plantilla sobre un papel para hacer el posavasos, en este caso cuadrado, lo podéis hacer redondo o como queráis. Estas plantillas os las voy a dejar en la web para descargar o para que las copiéis si queréis, pero podéis dibujar la que prefierais, la que más os guste. Yo voy a utilizar dos colores para mi posavasos, es el azul y el rosa. Entonces voy a ir colocando los colores según quiero que aparezcan luego en el posavasos. ¿Qué es importante a la hora de hacer una plantilla para esta manualidad? Pues que utilicéis un papel de cuadrícula como es que estáis viendo y que los cuadraditos del papel sean más o menos igual de grandes que vuestras pajitas de refresco, cañitas o como les llaméis. Más o menos. Primero voy a hacer las líneas y yo voy a hacer un diseño así geométrico, las azules y luego el resto lo voy a rellenar de rosa. Como os digo podéis poner toda la cantidad de colores que queráis. Aquí tengo yo mis dos diseños de posavasos que como os digo os voy a dejar este y este otro en la web para copiar o descargar si queréis. Uno lo he hecho en diagonal para que veáis cómo se hace. ¿Y qué voy a utilizar? Pues pajitas como os he dicho, cañitas de refresco de las lisas, que dan mejor de colores. Tengo este paquete y como os he dicho voy a utilizar el color azul y el rosa. Voy a necesitar varias para cortarlas. Voy a cortarlas de un centímetro más o menos, entonces hay varias maneras. Mirad, las colocáis en una regla y realizáis unos pequeños cortes en cada centímetro y luego lo terminamos de cortar. Es una guía para hacerlo exactamente de un centímetro cada trocito. ¿Veis? Hacedlo despacito para que no salgan volando los trocitos por la habitación o la mesa. ¿Veis que algunos salen disparados? Luego os enseñaré otro método para hacerlo. Otra opción, si queréis, es más facilita, es marcar con un rotulador los centímetros en la pajita. La medís y vais marcando y lo cortáis. No hace falta que sean idénticos. Más o menos de un centímetro. No os preocupéis si no salen iguales. La primera opción es utilizar una placa de Hama Beats siguiendo un poco el diseño que habíamos hecho antes. Pero por si no tenéis y lo hacemos directamente con las plantillas, es utilizarlas así, el papel recortado e impreso ya, con pegamento cola blanca, un pincelito. Y aquí tengo, como veis, ya las pajitas, las rosas y las azules recortadas. He hecho varias, no sé cuántas he utilizado, pero seguramente me harán falta más. Voy a ir haciendo sobre la marcha. Bueno, estoy poniendo aquí un poquito de pegamento, que luego se limpia muy bien la cola blanca, la verdad, para que no se me mueva la plantilla. Es importante que la tengáis fija y no se os mueva. La podéis pegar también con celo o cinta adhesiva a vuestra mesa o donde estéis trabajando. Ahora por partes, por trocitos, voy a ir colocando cola, como habéis visto, sobre la plantilla. Y ahora, con una pinza, voy a ir colocando en cada color las pajitas correspondientes de pie. ¿Veis? Aquí hay cuatro cuadraditos rosas, pues coloco cuatro pajitas rosas. Hago lo mismo con la azul. He hecho las líneas de dos cuadraditos, hay otras líneas más finas de un cuadradito. Y los voy a ir colocando. La cola lo que hace es sujetarlas para que no se me caigan. Pero igualmente tened cuidado porque no las sujeta mucho. ¿Veis? Sigo colocando. Y es importante, si la plantilla la hacéis vosotros, que cada color ocupe un cuadradito. O sea, en un mismo cuadrado no pongáis dos colores, porque las pajitas tienen este tamaño, como os he dicho. Bien, aquí ya la tengo totalmente completa. Y voy a colocar encima un papel de hornear. Este proceso ahora va a ser exactamente igual que hemos hecho con las figuras de Hama Beats. Con la plancha ya caliente la coloco muy despacio y con cuidado para que no se me caigan las pajitas encima. Sin moverla de momento, la coloco así presionando un poquito. Al principio con su propio peso y después voy apretando un poquito. ¿Qué está sucediendo ahora? Mirad, pues que se están derritiendo las pajitas y se están juntando unas con otras. Si había pajitas, trocitos que eran más largos que otros, se funden y se hacen más pequeñitos. De manera que nos quedan todos iguales. Y sabéis, cuando habéis terminado, cuando todas se transparentan a través del papel. Eso significa que son todas iguales. Esperáis unos segundos para no quemaros y retiráis el papel. Y nos ha quedado así, ¿veis? Toda la pieza unida. La cola con el calor se despega muy fácilmente. Y no he tenido que hacer ningún esfuerzo para retirar el papel, como habéis visto. Así es como me ha quedado en un primer paso. Y lo que voy a hacer ahora es también, bueno, calentarla por el otro lado, el posavasos, para que me quede igual por los dos lados. Pero lo podéis dejar así si os gusta. Yo lo voy a hacer por las dos partes, ¿veis? Una parte está aplastada o fundida, queda más suavecita. Y por el otro están las pajitas. Para hacerlo por la otra parte, lo que tenéis que hacer es ponerlo sobre una toalla. Y hacemos el mismo proceso. Aquí no tenemos que ser tan cuidadosos porque las pajitas ya no se nos van a mover. Seguimos apretando igual por todas partes hasta que se transparentan todas las pajitas. Para que nos quede del mismo tamaño. Mirad, visto de cerca queda así. Quedan un poco irregulares, pero es muy bonito. El otro modelo, que era en diagonal, hago la misma técnica, ¿veis? Voy colocando un poquito de cola sobre la plantilla. Y poco a poco, con paciencia, porque la verdad es que para esta manualidad se tarda un ratito, voy colocando las pajitas de colores sobre su color. Una al lado de otra. Tienen que estar bien pegaditas y cada una dentro de su cuadradito. Podéis hacerlo en el orden que queráis. De abajo a arriba, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Hacer primero las rayas y luego rellenarlos del otro color. Para mí lo más fácil es hacer las seguidas, una continuación de otras, sin que me queden espacios en medio. Mirad, no sé si se aprecia bien qué altas son unas y qué bajitas son otras. Pero luego no importará. Por eso, os recomiendo este método con mucho cuidado para cortar, que es hacerlo aproximado. Mirad, las cojo así y voy cortando aproximadamente un centímetro con la punta de las tijeras. Así no tengo que medir ni nada. Una vez terminado, sí es importante que las alineéis, como habéis visto, con la misma pajita. Y repetimos la operación. Dejamos un poquito encima, de manera que vamos viendo, ¿veis? Las más grandes son las primeras que se derriten. También tenemos que llegar hasta las más pequeñitas. Así que la altura o el grosor de nuestro posavasos nos lo va a marcar las pajitas más pequeñas. Ya tenemos listo nuestro segundo diseño. Y en este caso también lo voy a hacer a fundir por el otro lado. Pues aquí lo tengo ya. Aquí tengo mis dos posavasos, súper bonitos. Y espero que te haya gustado esta manualidad y que la pongas en práctica. Dale al like si ha sido así. Suscríbete al canal para recibir más ideas. Y síguenos en las redes sociales, como hoy no hay cole. Suscríbete aquí en el botón, pinchando. Y te dejo otras dos manualidades con Hama Beat si quieres. Un collar y una tarjeta con un corazón. Un beso.